Identidades notables ¿Qué son las identidades notables? Son productos que se aprenden de memoria para no tener que desarrollarlos cada vez Por ejemplo, a más b cuadrado a más b cuadrado, voy a hacerlo y es a más b por a más b, un producto de polinomio de toda la vida Esto sería a por a, a cuadrado más a por b más b por a más b por b ¿Estás de acuerdo conmigo en que a por b es lo mismo que b por a, no? Entonces yo puedo escribir Antonio ¿Acabas de decir que a más b a por b más a por b es a b cuadrado? Sí, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Lo has dicho, este vídeo te perseguirá el resto de tu vida Recuérdalo ¿Cómo? Sí Pero a más b digo a por b más a por b no es a b cuadrado 3 más 3 no es 3 al cuadrado Un zurullo Un zurullo más un zurullo ¿Cuánto es? Entonces a más b más a por b digo a por b más a por b es Bueno, pues lo que tienes que aprender de memoria es que esto es esto ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer un montón de operaciones con esto y si tienes que hacer esto cada vez te vas a morir Entonces, ¿cómo se aprende esto de memoria? Primero lo vamos a poner en lenguaje natural El cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo te lo puedes aprender en este orden o en este me da igual ¿Qué orden prefieres? ¿Este o este? ¿Cuál viene en tu libro? Este, ¿no? Pues entonces yo lo cambio El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo Ahora vamos a hacer una apuesta yo te apuesto lo que tú quieras que tú el viernes no te sabes esto te lo voy a preguntar nada más llegar y no te lo vas a saber no te lo vas a saber no tienes cojones de aprenderte esto para el viernes no los tienes no los tienes ¿eh? eso nada más no vas a tener cojones de sabértelo porque lo digo yo tío porque es así porque eres incapaz de aprenderte eso de memoria de aquel viernes no no es que yo diga no es que lo quiere retar ya va es que quiere ver no no es que yo sé que no te lo vas a saber ¿vale? lo sé entonces tiene poco sentido que yo te explique algo si tú no te lo vas a aprender porque tú en tu casa más o sea veo el futuro no te vas a poner a aprender texto de memoria lo sé vas a llegar a tu casa y vas a decir este no vale para nada me voy a poner a jugar con el móvil esto no te lo vas a saber y si tuvieras si tuvieras coraje te pondría y te lo aprendería pero es que no creo que lo tengas ¿eh? sí 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 seguro que no ya te lo digo que no te lo vas a aprender y el lunes te lo voy a preguntar otra vez y tampoco te lo vas a saber y el miércoles tampoco te lo vas a saber y el otro viernes tampoco te lo vas a saber porque esto es lo das en el instituto te lo explico yo es no querer aprender no querer yo no me quiero aprender esto sí no más que entratelo voy a preguntar y voy a tener razón como siempre x más 3 al cuadrado sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿lo ves? que no que cuadrado del primero x cuadrado más el doble del primero que es x por el segundo que es 3 más el cuadrado del segundo ¿vale? y esto es si lo opero x cuadrado más 6x más 9 2x más 1 al cuadrado sería cuadrado del primero ojo cuidado que es todo al cuadrado ¿vale? más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo 2x al cuadrado es 2 al cuadrado que es 4 por x al cuadrado 2 por 2x es 4x por 1 es 4x y 1 al cuadrado es 1 3x más 5 al cuadrado es 3x todo al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo sería 9x cuadrado más 30x más 25 ¿vale? y ahora repite conmigo el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y dice repite conmigo repite conmigo es a la vez que yo el cuadrado de la suma es esto es como la iglesia ave maría purísima sin pecado concebida ¿vale? el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿vale? vamos a aprendernos lo mejor a la vez que lo vas diciendo lo vas escribiendo el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿por qué lo estoy escribiendo yo solo? escríbelo a la vez que lo dices esto se llama memorizar ¿vale? yo sé que nos enseñan ni les interesa parece que memoricéis pero se llama memorizar y sirve para tener cosas dentro de la cabeza ¿vale? porque claro tú no vas a ir a un médico y le va a preguntar oye que me duele el hígado y te va a preguntar el médico ¿dónde está el hígado? espérate que lo voy a buscar en Google tendrá que tener algo en la cabeza ¿vale? digo yo a lo mejor no el cuadrado de la suma es lo está escribiendo ¿no? es que quiero que lo lo repitas conmigo y lo escribas el cuadrado de la suma es y escribes esto hasta el igual y ahora dice el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo una segunda vez El cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Otra vez. El cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo repites 100 veces. Yo te aseguro que tú te lo sabes. seguro, vale bien los otros dos productos notables son el cuadrado de la diferencia es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo wow, que difícil es esto de aprender, macho solo cambia el más y el menos y la suma por la diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, vale ahora te pones y en 20 minutos te lo sabes, si no te lo sabes en 20 minutos tenemos un problema